Luego de los reclamos de la comunidad del municipio de Arauca por la suspensión del servicio de agua potable, casi tres días por parte de la empresa de Encerpa, el gerente dio a conocer por qué se tenía que hacer el corte debido a algunos trabajos. Desde la empresa municipal de servicios públicos de Arauca, nos presentamos para aclarar lo que está sucediendo el día de hoy frente a la interrupción del servicio de acueducto. El día 11 de diciembre se comunicó a la población araucana frente a esa interrupción, la cual se está realizando para mejorar la prestación del servicio. Según el gerente de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa, Ciro López, este año se contrató la culminación de la bocatoma en Arauca. En el año 2018, cuando se presentó la obra invernal que hundió la barcaza, que era el punto de captación de suministro de agua para nuestro municipio, se adquirieron por administración de aquel entonces dos bombas sumergibles con mayor capacidad desde que actualmente están funcionando. Adicionalmente, se construyó una plataforma, pero como no se cumplían con las normas de seguridad y no habían conexiones, este año Encerpa contrató la culminación de la puesta en marcha de esta bocatoma. Dentro de las últimas actividades que se encuentran está la instalación de estas dos bombas que tienen mayor capacidad que las que hasta el día de ayer estaban funcionando. Es decir, si en estos momentos estamos presentando problemas en la prestación del servicio porque se encuentra suspendido, a partir de mañana los araucanos tendrán una mejor prestación, ya que tendrán bombas con una mayor capacidad de caudal para prestar el servicio de acueducto. Por último, el gerente de Encerpa, Ciro López, presentó excusas por la mala desinformación que se presentó sobre la suspensión del servicio de agua potable. Presentamos excusas por esta interrupción, pero es necesaria para poder mejorar la prestación del servicio de todos los araucanos. Encerpa, patrimonio de todos los araucanos. La presión a través de las redes sociales obligó al gerente de Encerpa a restablecer el servicio de agua potable antes de la fecha programada.